Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FBMarket. Mientras que se van incorporando el resto de asistentes, como siempre me presento para los que no me conozcáis. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años. Y bueno, como cada semana, a través de los webinars gratuitos que ofrece el broker, vamos viendo una pequeña parte de lo que es el apalancamiento dentro del trading, las partes más básicas que debéis de conocer, sin que cada uno de vosotros, bueno, pues la medida de lo posible ampliéis conocimientos, porque, bueno, tenemos poco tiempo para hablar de ello, ¿vale? Y bueno, pues hablaremos un poco de los beneficios, riesgos y algunos consejos prácticos que seguramente os van a ayudar, ¿vale? Recordaros, como siempre, que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis, ¿vale? Me hacéis las preguntas que necesitéis, tantas veces como necesitéis. Yo intentaré contestaros sobre la marcha y si no, dejaré unos minutos al final del webinar, ¿vale? Y recordaros también, que no se me pase, que como cada semana los webinars se graban y el broker los sube a sus distintas plataformas que tienen a vuestra disposición, como es el caso de YouTube, por ejemplo, y así lo podréis ver tantas veces como necesitéis, ¿vale? Vale, entiendo y espero que me escuchéis bien y que veáis la presentación sin problema. Si no es así, por favor, paradme las veces que necesitéis, ¿vale? Hoy estaremos menos tiempo, ¿vale? Porque, bueno, he partido en dos el webinar, ¿vale? Para que, bueno, la parte más práctica la veamos después, dentro de unas semanas y hoy veamos un poco más los conceptos más teóricos e importantes, sobre todo dentro de lo básico que debéis de conocer, ¿vale? Así que nada, vamos a dar comienzo y recordaros que podéis parar tantas veces como queráis, ¿vale? A través del chat. Como decía, vamos a ver, bueno, lo que es el apalancamiento dentro del trading, ventajas y desventajas, cómo utilizarlos de manera inteligente, gestión de capital, bueno, pues cómo se calcula, apalancamiento, etcétera, ¿vale? Para empezar, como es lógico, debéis saber un poco qué es lo que, de lo que trata el apalancamiento. En la práctica, gestionar más dinero del que realmente tenemos, ¿vale? En este caso, no solamente el broker, también se hace a través de otros vehículos financieros, adquiriendo una vivienda cuando pedimos un préstamo hipotecario, o, bueno, pues a través del caso que nos comporta ahora mismo, que nos reúne aquí, es a través de, bueno, pues de un broker, como el que veis. La gran mayoría, si no todos, tienen o se ofrecen apalancamiento, ¿vale? Y lo que nos permite en ese sentido es poder aspirar en una operación a más dinero del que nos exigiría de manera normal un broker o banca de inversión, ¿vale? Se aplica, como digo, no solamente al mundo del trading, ¿vale? También, en este caso, como operar con margen o con garantía, que es lo que nos exige el broker, ¿vale? Donde nosotros, como trader, vamos a poder aumentar nuestra exposición, ¿vale? A un determinado mercado al que nos interese, da igual que sea forex, commodities, índices, acciones o criptomonedas, ¿vale? A través de un depósito, ¿vale? Pues lo que nos exige es un porcentaje del total de la inversión, ¿vale? En sí, la técnica de inversión, a través del acceso a productos financieros apalancados, nos puede dar la oportunidad y la posibilidad de multiplicar los beneficios, ¿vale? De manera importante, pero también las pérdidas. Aquí tenéis que tener claro que, al igual que podemos ganar más dinero del que podríamos aspirar con el capital que tengamos, ¿vale? También las pérdidas. Por eso es muy importante que sepáis cómo utilizarlo, tener una buena gestión del riesgo y, por supuesto, tener mucha cabeza, ¿vale? Aunque el broker nos ofrezca un apalancamiento elevado, ¿vale? No quiere decir que acudamos a él. Lo ideal sería, bueno, pues intentar en la medida de lo posible apalancarnos cuanto menos mejor, ¿vale? Hasta que, bueno, pues tengamos un sistema de trading o una gestión del riesgo bastante estabilizada, ¿vale? Y, bueno, pues un poco conocimientos que, el que no lo sepa, Warren Buffett, es uno de los multimillonarios más conocidos a nivel mundial y, sobre todo, trader e inversor único, ¿vale? Como él decía en su momento, si no tienes apalancamiento, no te metes en problemas, ¿vale? Es la única forma en la que una persona inteligente puede quebrar, ¿vale? Esto lo que viene a decir es que los errores no los cometen solamente las personas menos inteligentes, sino los que son conocedores del riesgo y que, bueno, pues si podemos evitar apalancarnos, mejor, ¿vale? En este caso, pues lo que veríamos es un ejemplo de operación con apalancamiento, ¿vale? A través de una acción, pues adquiriríamos 10 unidades o 10 acciones a 183 dólares, ¿vale? El cálculo sería, pues, 10 por 183. Lo que en una situación normal nos exigiría tener o aportar para comprarlas 1.830 dólares, ¿vale? Y en el caso de añadirle un apalancamiento de 5.1, ¿vale? 10 acciones a 183 dólares entre el apalancamiento que se le aplica. En este caso, el broker nos pediría como margen, como garantía, solamente 366 dólares, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se aplica, ¿vale? En función de, pues, un apalancamiento de 1.1, de 2.1, de 3.1, de 50.1, de 100.1 y en algunos casos o algunos brokers de 500.1, ¿vale? Debemos subir, por supuesto, del máximo, ¿vale? Entonces, del 1.1, del 2.1 está más o menos bien, ¿vale? Pero, bueno, para que os hagáis una idea del cálculo, del margen que nos pediría, ¿vale? Para poder sacar un rendimiento. Obviamente, al final, una de las ventajas que tiene, que lo veremos también, es que en lugar de, si yo tengo una cuenta con el broker de 5.000 euros, 5.000 dólares, 10.000, ¿vale? Pues yo voy a poder aspirar a tener un, como si tuviera, pues, imaginaos, si tengo una cuenta de 10.000, pues, una cuenta de 10.000, ¿vale? O de 50.000, como es en este caso, con este apalancamiento, ¿vale? Entonces, al final, si es muy, muy goloso, ¿vale? Pero el riesgo es muy importante también a tener en cuenta. Entonces, como ventajas, pues, obviamente nos permite acceder tanto a acciones como valores con mayor valor, que de otra manera, pues, no podríamos comprarse, o sí, porque tengamos el dinero, pero lo importante no se trata de tenerlo, se trata de saberlo gestionar bien. Operar con apalancamiento nos va a poder ayudar también a capturar fluctuaciones en distintos mercados para obtener beneficios si el mercado se mueve a favor de la operación, ¿vale? No obstante, en este caso, esta estrategia de inversión siempre se va a recomendar a traders que ya llevamos mucho más tiempo, ¿vale? Los denominados profesionales, más allá de los traders retail, que también, ¿vale? Como vais a ser vosotros, ¿vale? Entonces, como ejemplo, además del que hemos visto antes, con un apalancamiento de 1.30 o 1.31, como queráis verlo, lo que significaría es que un trader va a poder abrir una posición 30 veces el tamaño de su margen, ¿vale? Y el efecto colateral de esta situación o de esta ventaja también será que cualquier ganancia o pérdida también va a estar sujeta a este mismo cálculo, ¿vale? Por eso digo que debéis de controlarlo muy bien, porque la parte psicológica aquí influye también mucho. En general, en todo momento, influye mucho en la parte psicológica, pero dentro del apalancamiento incide mucho más, ¿vale? Desventajas, pues, obviamente. Al ser utilizado sin conocimiento, pues, al final lo que vamos a hacer es sobreapalancarnos y prácticamente hacer que nuestra cuenta, en lugar de perder de una manera razonable, pues, se pierda mucha capacidad de reinvertir, pues, a corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener una buena gestión de riesgo, utilizar bien la parte psicológica y, por supuesto, conocer al dedillo lo que es el apalancamiento y cómo influye de manera tanto positiva como negativa, ¿vale? Entonces, a mayor nivel de apalancamiento, mayor es el nivel de riesgo, ¿vale? No se trata de apalancarnos por apalancarnos, ¿vale? Entonces, si bien, como digo aquí, el apalancamiento financiero va a poder aumentar la rentabilidad de nuestra inversión, también puede aumentar el riesgo, como he dicho aquí, ¿vale? Aquí, ejemplos, ¿vale? Aquí, por eso hago mucho hincapié en la parte emocional, la parte psicológica, por el tema de excedernos en el apalancamiento. Entonces, en lugar de seguir nuestro plan de trading, ¿vale? Lo que hacemos es sobreapalancarnos y salirnos de nuestro plan, ¿vale? Y así, al final, pues, vamos a obtener más pérdidas que ganancias, ¿vale? Por eso es muy importante preparar un plan de trading, un plan de gestión del riesgo y hacerlo de manera objetiva, ¿vale? Como veis aquí, un apalancamiento y un apalancamiento, ¿cómo tendríais? Este es un ejemplo para que, bueno, pues, si no estáis muy familiarizados de cómo calcularlo, ¿vale? Pues, es tal que así, ¿vale? Podéis incluso hacer unas fotos si estáis en plan por tenerlo en el móvil, pero, bueno, si no lo apuntáis y si no, pues, lo veis la semana que viene que lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? No sé si tenéis hasta aquí alguna duda o consulta al respecto. No, pues, seguimos. ¿Cómo utilizar el apalancamiento de manera inteligente? Esto es más, pues, bueno, lo tenéis que tomar como algo grabado a fuego, ¿vale? Capital invertido, por una parte, y capital arriesgado, ¿vale? En la parte de capital invertido, como ejemplo, es decir, cuando invertimos 1.800 dólares o euros para comprar 10 acciones de telefónica, a 183, esto es hipotético, ¿vale? Estamos entregando un capital invertido neto de 1.830, ¿vale? Es un cálculo sencillo. Capital arriesgado, si colocamos un stop loss en 173, en cuanto al precio, ¿vale? Entonces, solo vamos a estar arriesgando los 100 euros que hemos visto antes, ¿vale? Y, por lo tanto, vamos a asumir un riesgo real de solo 100, ¿vale? Una cosa es lo que yo me apalanco, y otra cosa es el riesgo que yo asumo, por supuesto, siempre con el stop loss, ¿vale? Siempre, es decir, hay que tener clara la diferencia entre lo que invierto, lo que arriesgo, ¿vale? Por una parte, lo que invierto, que van a ser 100 dólares o 100 euros, ¿vale? Y lo que arriesgo, ¿vale? Siempre voy a arriesgar más o menos en función del apalancamiento, pero lo voy a controlar con mi tope de pérdida, siempre, ¿vale? Entonces, no quiere decir que yo, porque tenga acceso a un capital mayor por el apalancamiento, en lugar de arriesgar 100 o 50, ¿vale? Voy a querer arriesgar más. Aquí, insisto, en nuestro plan de trading, siempre, nuestro, vuestro, ¿vale? Siempre tenéis que tener ya definido, obviamente ya tenéis definido qué tipo de trader vais a ser, scalpers, day trader, fin trader, ¿vale? Los tres perfiles que más se van a, a los que debéis de centraros, pero en vuestro plan de trading tenéis que tener claro, primero, qué activo vais a operar, ¿vale? Con qué vehículo, por supuesto, qué activo, acciones, forex, índices, lo que sea. ¿Cuántas operaciones vais a hacer por sesión? ¿Vais a lanzar al mercado por sesión? No quiere decir aquí paro, lo puntualizo. Por ejemplo, si yo tengo mi plan de trading que voy a operar tres días a la semana y cada día o cada sesión por día que voy a operar voy a lanzar cinco operaciones, no quiere decir que sí o sí tenga que lanzarlas. Si no está el mercado para hacerlo, no se lanzan, ¿vale? Pero también nuestro plan tiene que ver, tiene que estar siempre fijado cuánto dinero vamos a invertir o arriesgar, ¿vale? Y siempre va a ser el mismo. 50 dólares euros, 100 dólares euros, lo que sea. Me refiero con la moneda que vayáis a operar, ¿vale? A lo mejor que vayáis a trabajar. Volviendo al capital arriesgado. Yo tengo siempre fijado mi capital que voy a arriesgar. 50, 100, 70, 80, lo que sea. Con independencia a el apalancamiento que yo voy a usar, ¿vale? Si yo subo el apalancamiento, que en mi plan de trading también tiene que estar fijado cuánto apalancamiento voy a asumir, ¿vale? Intentad no modificarlo hasta que tengáis, bueno, pues, un bagaje ya establecido, ya tengáis un track record importante donde el diferencial entre ganancia y pérdida sea mucho más favorable con respecto a las pérdidas, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto del riesgo que asumimos y del capital invertido, ¿vale? Pero es muy importante que no salgáis de ahí, ¿vale? Nos iríamos ahora a lo que es la gestión del capital, ¿vale? Es una parte muy importante dentro de nuestro sistema de trading que se va a encargar de repartir el riesgo entre nuestras posiciones, ¿vale? Va a asignar bloques de capital arriesgado a partir de los cuales van a poderse calcular cuánto capital invertido corresponde a ese capital arriesgado, ¿vale? Como vemos ahí en rojo, en esta operación voy a invertir 5.000 euros, ¿vale? Si estos son ejemplos, vosotros centraros, salvo que tengáis mucho patrimonio, centraros en el capital que tengáis, ¿vale? En este caso no lo contemplaríamos como en esta operación voy a invertir 5.000, sino que en esta operación voy a arriesgar 300 euros o 400 dólares, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que pudiéramos arriesgar esos 300 euros o 300 dólares, si compramos una acción a 80, ¿vale? Colocando un stop loss en 79,85, entonces el riesgo por acción es de 0,15 céntimos, ¿vale? Es así el concepto, ¿no? Por eso es bueno que os quede claro la diferencia entre el riesgo que asumo y lo que invierto. ¿Vale? Entonces, por eso son los bloques, ¿vale? Yo tengo, si yo voy a comprar 4 acciones, pues voy a arriesgar 0,15 por cada acción, ¿vale? Y el cómputo global, si yo voy a comprar 100 acciones, ¿vale? Pues son 150 dólares, son 0,15 por cada una. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el apalancamiento? Pues caso A, caso B, apalancamiento a 5.1 o a 30.1. Inversión 1.000 dólares o 1.000 euros, 1.000 dólares por 5 acciones, exposición como valor comercial, ¿vale? 5.000 dólares. En caso B, 30 por 1, ¿vale? 1.000 dólares por 30, valor comercial 30.000, ¿vale? Esta es la exposición que tenemos. No es el riesgo que asumimos. Obviamente, no es el riesgo que asumimos porque lo hacemos con cabeza y colocamos siempre nuestros top loss para asumir que, como yo tengo mi plan de trading que voy a invertir o voy a arriesgar, mejor dicho, 50 dólares o 100 dólares, no voy a pasar de eso, ¿vale? Aunque yo tenga una exposición de 30.000 dólares o de 5.000, mi riesgo va a ser siempre el mismo, ¿vale? Por eso también, obviamente, es indispensable que sepáis colocar de manera adecuada un stop loss, ¿vale? Para que, da igual lo que haga el mercado, suba o baje, cuando llegue a esos 50 dólares de pérdidas me eche o a esa opción de dólares de pérdidas me eche del mercado, ¿vale? Para que no haya pérdidas mayores o, por el contrario, que el precio vaya a mi favor, ¿vale? Tenga o no colocado un take profit, ¿vale? Un tope de ganancias, pero que os quede claro bien cómo sería la exposición a la que accederíamos con un apalancamiento de 5 o de 30, ¿vale? En el caso del broker, lo que ofrece con respecto a la operación de apalancadas es una variedad muy amplia, ¿vale? Dentro de las opciones que tenéis, ¿vale? Y esto os va a permitir, bueno, pues capitalizar la volatilidad del mercado, vais a poder aprovechar los movimientos del precio más pequeños, sobre todo para los scalpers, ¿vale? Y, bueno, pues al final tenéis todas las posibilidades que os podáis plantear, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de 2-1, 5-1, 31. Yo me movería entre el 2-1, 5-1, máximo no, ¿vale? Yo, particularmente, sobre todo si estáis empezando, ¿vale? Para que no os influya mucho en la parte psicológica, porque al final, en principio son muchas cosas que vais a tener en cuenta, vuestro plan de trading, vuestra estrategia, vuestro sistema, controlar la información, lo que es la información fundamental, el análisis fundamental, el análisis técnico, ¿vale? Eso va antes de entrar al mercado. Por lo tanto, yo ya tengo que saber colocar bien mi stop loss, reconocer bien esos soportes y esas resistencias, reconocer qué me dice el mercado cuando hace un pullback, un posible giro en tendencia, que suele hacerse cuando hay tendencia a pista, si rompe y luego baja y luego vuelve a subir. Entonces, son muchas cosas. Entonces, lo importante es que vayáis como pieza por pieza o parte por parte, ¿vale? Primero, vuestro plan de trading. Segundo, tener bien un diario de trading donde vais a incluir toda la información de cada día de trabajo que hagáis, cada sesión de trabajo, con las operaciones que lancéis a mercado día por día, individualmente, incluir las pérdidas, incluir las ganancias, incluir un breve resumen de cómo habéis sentido, ¿vale? Porque es importante que también reconozcáis que muchas veces la parte psicológica, la parte mental influye mucho, tanto o más que una mala o buena, un buen sistema, ¿vale? Entonces, todo eso incluye. Luego ya, pues, la parte del apalancamiento. Tenéis que calcularlo con respecto al stop loss, ¿vale? Para que no os cerréis tanto, porque a veces nos equivocamos y ponemos el stop loss muy cerca del precio y entonces en cualquier giro rápido os va a echar, ¿vale? Y vais a pensar, joder, si es que lanzo la operación y al poco se me cierra con pérdidas, ¿vale? Pero eso es importante, ¿vale? Que no os apalancéis tanto en exceso, y que, bueno, pues, coloquéis bien, de manera correcta, el stop loss, ¿vale? Y, por supuesto, siempre estar pendiente de las posibles fluctuaciones, las noticias importantes, si ha habido cambio de tipo, como, por ejemplo, hoy en Europa, que ha mejorado sutilmente los tipos de interés, ¿vale? Entonces, todo influye, ¿vale? Pero tenéis que prepararos bien, es decir, no entréis con, no digáis, o yo como consejo, os diría que no lancéis muchas operaciones al principio, por sesión, ¿vale? Que sean no muchas, 3, 4, 5 máximo al principio, pero hacerlas con cabeza, ¿vale? La preparáis bien, y si no estáis seguros de que sea buen momento para entrar, no entramos, ¿vale? Entonces, bueno, por eso digo que es muy importante que conozcáis pieza por pieza, imaginaros que el trading o la bolsa en sí es un puzzle, ¿vale? Y cada pieza es importante, ¿vale? Una pieza es la formación de cada conocimiento, el apalancamiento, el stop loss, los soportes, resistencias, gap, índices, técnicos, no técnicos, información, todo. Entonces, vais a ir montando pieza por pieza el puzzle, y cuando ya lo tengáis todo montado, eso os dirá que ya tenéis adquiridos los conocimientos necesarios, ¿vale? Que eso no implica que vayáis formándoos poco a poco e incluso no dejéis nunca de formaros, ¿vale? Y que eso os permita crear un buen sistema de trading, ¿vale? Con una buena estrategia fundamental, ¿vale? Que os permita, pues eso, ganar más que pérdidas, tener más beneficios que pérdidas, o que las ganancias totales sean, en cuanto a dinero, sean mayor, en un 65, 70, 75%, que las pérdidas. Porque las pérdidas, siempre lo digo, vais a tenerlas, ¿vale? Aunque llevéis 5, 10, 15, 20, 30 años como trader. Ya seáis trader retail, ¿vale? O seáis trader profesionales, que trabajéis para un banco, como es mi caso también, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis algún tipo de duda al respecto. Vamos a ir finalizando el webinar de esta semana. Como decía, era un poquito más corto, ¿vale? Y, bueno, no sé si, insisto, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bueno, pues, si no tenéis dudas al respecto, pues, espero que sea porque os ha quedado más o menos claro. Así que, bueno, pues, vamos a ir dando por finalizado el webinar, ¿vale? Y, nada, la semana que viene nos volveremos a ver, ¿vale? Agradeceros, como siempre, cada semana vuestra compañía y que, bueno, pues, espero que poco a poco vayáis adquiriendo todos los conocimientos fundamentales para que, bueno, luego la parte práctica, cuando la veamos más adelante, os sirva aún más, ¿vale? Y lo dicho, no dejéis de practicar, ¿vale? Que tengáis un estupendo día y que, bueno, ya estamos en fin de semana, que disfrutéis de la familia, parejas y amigos y, nada, desconectar. Un fuerte abrazo para todos.